Ashamarca La Iglesia La Iglesia Ah, ya, ¿empezó o no? ¿Qué dijeron? Don Cagrejo, Don Calamaro, Don Calamaro ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Ven ahí! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Eh, parce! ¡Séntate, séntate, séntate! ¡Vamos ahí, la venzo, la venzo! ¡Muy alto, muy alto, Biker, muy alto! ¡Biker caído! ¡Biker caído! ¡Extreme, extremo! ¡Pero como todo es pasto! ¡Biker caído! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Balse para grabarte! ¡Balse para grabarte! ¡Balse para grabarte, Ayaclan! ¡Lale! ¡Balse! ¡Balse! Gracias por ver el video